Conmemorando el Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco, la Bodega Dolce presenta una edición especial del vino Santana Bolivia por encargo de la Orden Salesiana. Este vino pues es especial para los salesianos, para que toda la comunidad salesiana pueda disfrutar y pues de parte nuestra como Bodega Dolce lo que estamos haciendo es que la gente pueda disfrutar de este vino conmemorativo a los 200 años de Don Bosco. Es un vino cochabambino con uvas Cabernet Sauvignon cochabambinas, es decir en un porcentaje, tiene un 25% Cabernet, así que realmente es un vino ya mejorado en nuestra línea. Solamente 5 mil unidades de esta edición especial fueron embotelladas. Es una producción limitada este vino, solamente es un pedido de 5 mil botellas para toda Bolivia. Las botellas de esta edición especial del vino Santana Bolivia serán comercializadas a partir de esta semana en Cochabamba con un precio de 30 bolivianos. El 20% del precio de cada botella irá destinado para la obra social de los salesianos en Bolivia. El 20% de los los transactos de los virusales es el freueixal. El 20% del precio de las dos patrones es el 1,2,34, un personaje however ad Typario. El 20% del precio de las dos funcionarios el 15% del país de los soldados. El 12% del precio del precio de los insectos es el trág parece o alf Detárando, que realmentezone con unarlo y dice la switchedión избro de los disputados a estas medidas de las manos. Gracias.